Momento de ir a la cocina, arrancamos con la receta, listos chicos por ahí, Dani, Adrián Nosotros no estamos, estamos listos, estamos hablando apenas un poquito Porque les cuento, yo a Adri, él me conoce a mí, sigo siendo así igual Un bebé hace 30 años, claro, estábamos en Super Canal, haciendo lo canal con tu mami Y con todo un elenco hermoso de gente, adorable, Ivana Catanese, Claudio Martínez que está en el cielo Le mandamos un beso a Claudio Martínez A un montón de gente muy querida, muy querida Mira, están apuntando, bueno, ahí, justo la, mirá lo que es eso Mirá, esta tacita, canción La bestia, qué lindo Qué bonita, ay, te la jodí Ay, sí Ay, perdón, te cagué la toma Ay, a ver, espérate, no sé para dónde comerla Ay, mirá, ahí está, ay, mirá lo que es Perdón El sorrentino, el cagatomas Mira, bueno, dos títulos de último momento serían Abrimos el currículum de Adrián Torrentino, es el uno Es el uno Y el dos es Sorrentino, es cagatomas Me encanta sacar títulos también Hemos sacado dos títulos potentes para vos, eh Así que lo dejamos, mirá, ahí está Pero espérame, tenemos un montón de cosas para hacer ¿Qué me decís, Fer? Perdón Que estás titulando Ah, titulalo Por favor, van a titular ahora, ponen último momento, viste eso que hacen así, que aparece fuerte y... Alert, alerta Urgente Urgente Sorrentino, abre el currículum Señora, usted que está en su casa, tiene un bowl, agarre el bowl Agarre Todo, todo, yo quiero... Tiene avena instantánea Agarre la avena Agarre la avena instantánea y échele, échele al bowl La mitad, la mitad ¿Cantidad necesaria? ¿Sabes qué? A mí se me han burlado por lo que voy a hacer ahora Bien, que te va a gustar Medio, medio paquete Ah, medio paquete, dale Sí, sí, medio paquete, mirá Ahí está, ¿ves? Porque si no, si no tenés que después ponerte a amasar muchas bolitas Claro, no nos gusta amasar las bolitas No, si hubiera niños, es una hermosa actividad Señora, usted que está en su casa Señor, si tiene niños, este, los pone a hacer albondiguitas de avena Porque es una linda actividad Me encantó Para sacarlos del celular Para sacarlos de la pantalla Sí De la computadora No del 7 No No del 7, pero deja plantado Y lo dejá de fondo, por favor, te lo pido Porque la programación de todo el día No Y son muy pocos ingredientes Mirá, tenemos acá el cacao Esto es cacao, ¿verdad? Es cacao Sí, es cacao Le vamos a poner mucho cacao Pero mira, a mí se me complica si tan ¿Se saldrá? Sos el rey Puedes hacer lo que quieras Pero sí, señora, acá, échele cacao Le echan Le vamos a echar casi todo el cacao Pero está apretado Está comprimido Mira Sí, sí No, no, no No, porque puede ser muy mal interpretado No, está bien Bueno, toma, la puntita Ahí está Ahí está Ahí, vamos con la puntita Estamos aflojando el cacao Aflojamos el cacao Bien Listo, lo echamos todo Ah, te tomaste muy a pecho Quiero ponerle todo Este, lo echamos todo Sí Como se dice en gastronomía Mezclamos los secos Muy bien Que también puede ser una reunión de secos Hoy todos somos secos Claro, hoy en la Argentina Hoy nos juntamos y todos con la gente Que Michelle Que Michelle Somos todos unos secos Que tremendo Escuchame Pero esto es lo que me gusta que pase Porque la gente está cansada de la mala noticia Ya sabe que la mala noticia está Claro Entonces acá te prometemos Diversión Nos corremos un rato Sí, total Nos salimos un rato de la mala onda Total Y esto es super light Re No engorda No engorda Es como una barra de cereales en forma de pelota Claro Y la pelota vos la haces del tamaño que vos quieras Claro Que puede ser pelota de invierno Que es pelota chiquitita Ah, sí Esto es un dato que los varones no van a entender Pelota de invierno, pelota chiquitita Pelota de verano, pelota grande ¿Sabes qué? Me imagino por qué Me imagino por qué Mira, edulcorante La mujer también te entendemos ¿También? Yo te entendí ¿Qué? La cantidad de edulcorante, Darian Sorrentino ¿Estuvo bien? Es mucha avena Sí El cacao es amarguito Sí El edulcorante tampoco es que endulza Guau Endulza Endulza Le pone onda Y café amargo Fíjese El café de la bestia El café en sobrecito, mirá esa Sí, porque no conseguimos otro Básicamente Y mezclás Bien Señora Música y miseria Bueno, pero es una cocina económica Sí, es una cocina muy económica Muy rápida Y es el justificativo perfecto Sí Para poner con una linda playlist de música infantil Con Topa Con Emilio Luli Pampín Con Adriana Qué tema el tema de Topa, ¿no? Con Tini ¿Viste? Viste, sí Qué opinás, Adri, mirá Está bueno hablarlo con vos Vos que has pasado por todas las vetas, ¿no? Digamos Sí En lo artístico ¿Qué opinás de esto que dijo sobre Tini? El tema de la hipersexualización en los chicos Que los chicos por ahí no consumen cosas acorde a lo de su edad Y por ahí otras cosas Yo soy bastante conservador Porque acá donde me ves con esta cara de 25 años Que los tenés muy bien puestos Tengo 51 Entonces, soy un señor mayor y creo que la erotización de los niños no está buena de ninguna forma Por ejemplo, en los pantaloncitos, en las calcitas, así que las visten a los niños o a las niñas como muy adultos Como adultos miniaturas Sí Los niños son niños y tienen que hacer bombones de chocolate con el tío Adrián y con la tía Daniela De escuchar canciones para niños No tienen que atravesar tan rápido las etapas de la vida No, total, importantísimo Por ahí yo sé que sueno forro, conservador, pero no Mirá que divina la pasta, me salió Divina Muy bien Es como una caca gigantesca, ¿no? Es un quequísimo Es un buen solete, lo vamos a ver No Yo sé que todos querían opinar, pero espera Adelante de ti ¿A qué me invitas? Igual te voy a decir una cosa Cuando queda bien puesto Claro ¿Sí? Divino Escuchame ¿A qué me invitas? Es muy profunda esta receta ¿Y? Porque, ¿sabés qué? Esta receta te permite charlar Claro No es que tenés que hacer los sorrentinos que tenés el agua caliente con los niños Tenés que hacer los sorrentinos Con los niños, ¿me entendés? Acá vos hacés este plastrón de cosas Y ahora, mirá, así con el dedo Me dijo, Galdeano No, pero Me imagino que tendrás las manos muy limpias Sí, Galdeano Porque escuchamos Luli Pampín, la canción de Me lavo las manos Mira, y ahora con las manos bien chastrosas Porque hay que chastrarse Totalmente Eso es la cocina, la buena cocina Mira, acá lo vamos a dejar así, así lo manchamos Vamos a quedarnos a la tacita de la belle y la bestia Después lavamos Sí Escucha Venga, ¿qué prefería? ¿Te animás a...? ¿A qué? Vamos a ponerle un poco más de... Yo me animo a todo ¿A qué me querés? Vamos a amasar un poco Ah, le metió todo con fuego No, no, todo no, pero quedó así, mira Vamos a amasar Dale, mientras amasamos, pero compartimos una receta rápida Dale, en casa también dicen ¿Qué llevan estas trufas de Adrián Sorrentino? Vamos a compartir entonces los ingredientes Claro que sí Para preparar estas trufas de avena hoy por Adrián Sorrentino ¿Qué necesitamos para estas trufas? 150 gramos de avena instantánea 100 gramos de cacao en polvo Cantidad necesaria de coco rallado Y una taza pequeña de café amargo Y también edulcorante cantidad necesaria Qué rico, me encantan Muy bien Coche, de verdad, para hacer con los niños es lo mejor del mundo Aparte de verdad Y podemos usar esto a cámara más, ¿eh? Por favor Es saludable y económico Saludable, económico Y realmente, fíjense, señora, si me sigue la cámara Siempre soñé con decir eso Decirlo, decirlo Decirlo, si la cámara me acompaña Si la cámara me acompaña Fíjese El sorretón Que estamos haciendo Hermoso Porque Perdón Sí, se me cortó Se cortó Se cortó Porque ahora Ah, se tenía que cortar Con este chorizo Comete una ciruelita Nosotros hacemos así Cortamos pequeñas porciones ¿Te olvidás? Te olvidás que el coco rallado Ahora lo vamos a hacer Ah, es para mojarlo Claro, claro Exacto Así Me encanta la canción Donde quedábamos ¿Vos sabés de la época Que el teléfono estaba en... Había un teléfono en la esquina Yo tenía un novio Escuchame, yo tenía un novio Con el que quedábamos Nos vemos el jueves La semana que viene Te acordás, hermano Qué tiempo La cosa que he hecho Mira, quiero que cantes ¿Puede ser? Bueno, sí, claro Te van a stalkear en tu Instagram Mira, buena, canchero, ¿no? Ay, che Me puse ahí con toda la onda Viejo canchero Muy bien Como tiene que ser Como nuestro compañero ¿Sabés de que? ¿Sabés de que? Vamos a necesitar Sí La tacita ¿Dónde la hay? Ah, la tacita acá abajo En el sótano ¿Viste que bueno el sótano Que limpio está? Sí, mira Vamos a ponerle un poquito Más de agua caliente De mi, acá Vamos a reeditar el café Ah Le vamos a dar una segunda vida Al café Porque todo es reciclable, ¿ves? Entonces, así Tenemos que cantar, Adel No te olvides Ah, ¿tengo bien a cantar? Sí Bueno, esperate Pero, espera, mirá Tenemos acá ¿Pero qué tenías que hacer acá? Mira, queda perfecto Sí El sótano con el papel higiénico Quedó Todo acorde Todo acorde Así Y está bueno este Porque este es el durito Viste, el que limpia bien Claro Que limpia Te está cansado ¿Por qué me invites? No me pongo Acá no queremos trufas Gracias, chicos Gracias, chicos No, pero esperate Que nos va a cantar No, amigo Es que ya te voy a enseñar un secreto Para que se pegue bien el coco Dale Voy, canto y vuelvo Dale, dale, dale Yo te voy a acompañar Vení Dale Vamos a salir del escenario Necesito bailarinas Ay, salir del escenario Venga, mira, ahí tenemos una mía Qué petizo que me vean el burrito Bueno, tampoco soy muy alto No, no, no Un metro sesenta y siete Hola De puro amor Yo no me parece que estoy Adrián Por acá Adrián ¿Cómo le va? Te cuento Te manda un saludo Gladys Clavijo A través de nuestra cuenta de Instagram Le mando un beso enorme a Gladys Clavijo Que es una alumna mía del Club Gimnasia de Grima Ay, bien Bueno, mándenle saludos porque claro A todas mis alumnas del Club Gimnasia de Grima De la Asociación de Magistrados De la Universidad Nacional de Cuyo De la Facultad de Derecho Las Sorrentinas ¿Ah? Son las Sorrentinas Mis Sorrentinitas Claro Muy bien Nosotros somos tus Sorrentinitas ahora Del Partido Humanista Bueno, de varios lugares Me encantó ¿Cómo le va por la matina? Muy bien ¿Vas a bailar conmigo? Voy a bailar conmigo Eh, vene, vene Vamos a bailar Vení Clary Yo también Vene Están por ahí en el eléctrico Luqui también Luqui vení Luqui vení Bueno, vamos todos Los Cámaras Vengan todos Chicos, pueden venir Seba Marce, venga Chicho, todos Chicho, venga Los que se animen Los que se animan a bailar, venga Venga, Marce Yo les voy a ir a ver Un paso que está buenísimo Dale, dale Miren A ver Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Vuelvo Y uno, dos, tres Está bueno Cuatro Y uno, dos, tres Es la biografía para no sudar Ok ¿Sí? Para ventilar, claro Está bien Mientras vos cantás Nosotros les hacemos eso Dale Después vamos con el secreto Para pegar el coco Dale No, no, no No nos vamos a ir de acá Sin el secreto De cómo pegar el coco Claro, porque el coco Te lo promete Hay que saberlo pegar En el próximo bloque Vamos a pegar bien el coco Pegando el coco Con Adrián y Daniela Ay, me encanta Dale Bueno Esto para irnos un corte, ¿verdad? Sí, tú no sabemos No sabemos La vida dirá Dale Vamos a ver ¿Qué sale? Es aquella la que está prendida Sí Hoy estoy con lentes Así que veo ¿Ves? Cuando yo haga el pivot Ustedes hacen pivot Cuando ríes Cuando río El mundo Luce mejor Si sonríes Si sonrío Qué fuerte Brilla el sol Pero si lloro Y lloras también El sol se opaca Gris Todo se ve Por eso Vamos Mírame las manos Marrones A reírnos Que el mundo Luce mejor Cuando ríes Cuando río Qué fuerte Brilla el sol Perla Si sonríes Dani Si sonrío Qué fuerte Brilla el sol Oh no Pero si lloro Y lloras también El sol se opaca Gris Todo se ve Gran final Por eso Vamos A reírnos Que el mundo Luce mejor Cosa Bravo Ay Estamos sin calidad De ser sorrentinito Sí Y el detalle menor De las manos con chocolate Que me encargó Mi vida Tiene todo Nos encantó A ver Genio Nos encanta Luz Nos volvemos a salir Vamos